bienvenido amigas y moronas en esta ocasión vamos a preparar un delicioso pipián verde vamos a cocinar listos para cocinar lo primero que tenemos que hacer es una vez enjuagado poner nuestras cuatro piezas o cinco de pollo en mi caso son cinco muslos de pollo sin piel media cebolla dos dientes de ajo y agua suficiente para cubrir el pollo debe estar así en la olla express tapamos nuestra olla siempre cuidando que nuestros empaques estén en buen estado y en donde deben de estar ponemos nuestra válvula encendemos a es llama alta y una vez que empiece a salir vapor lo dejaremos 15 minutos volvemos en un rato ya está comenzando a echar vapor nuestra olla es hora de bajar la llama y dejarla aquí por 15 minutos recuerden tener a la mano un timer o en su celular poner el tiempo para que no se les vaya a olvidar y si no se les va a desbaratar el pollo y la dejamos entonces aquí por 15 minutos más regresamos al rato mientras tanto vamos a tostar nuestras semillas y vamos a hacer un arroz blanco para acompañar nuestro pipián listo mientras termina de enfriarse la olla express vamos a poner un arrocito para acompañar nuestro pipián la receta está en el vídeo de arroz blanco con verduras simplemente omitir a las verduras en esta ocasión lo voy a hacer blanco con un chilito ya está listo nuestro aceite vamos a hacer blanco con 1 y 2 de aceite, no ocupemos mucho aceite, como ya está caliente la estufa se está dorando rápido, ya cambio de color, así está, aquí tengo ya las dos tazas de agua, echamos un agujito machacado, un chilito verde, vamos a salar nuestro arroz, la sales al gusto, al arroz le pongo un poquito más porque regularmente acompaña otras preparaciones, no a que quede salado pero sí que tenga un poco más de sal de la que yo acostumbro, la tapamos y lo voy a pasar a otro ruido porque habitaremos algunas otras cosas, no lo llevamos por acá, ya estamos al pendiente en cuanto al fin servir, le bajamos la llama y lo bajamos 20 minutos ahora mientras tanto, vamos a dorar nuestras semillas, necesitaremos una tapa para dorar el ajonjolí, ya que el ajonjolí brinca mucho, ocupen un sartén que tenga tapa, empezaremos con la pepita la pepita de calabaza, sabes que ya se está dorando porque se infla al tostarse, hay que estarles moviendo para que no se vayan a quemar al final del video, esta era la receta completa, en este momento estamos tostando una taza de medir de pepitas de calabaza ya empezó a hervir el arroz le bajamos la llama y ponemos 20 minutos ya que no queremos que se queden, solamente que queden tostadas y que se inflen ya están tostadas las reservamos en un recipiente ok, ahora tostaremos 50 gramos de almendras a mi me gusta tostarlas comerlas con piel si gustas, las puedes remojar un día antes quitarles la piel dejar que se sequen y luego ya tostarlas las semillas es recomendable tostarlas por separado porque cada una se tosta más rápido que la otra entonces si las podemos las ponemos juntas la almendra no va a quedar tostada y tal vez se quema un poquito la cepita o el ajonjolí la ajonjolí aparte brinca muchísimo entonces es necesario hacerlo tapado ya están las almendras vamos a reservarlas y ahora le bajan la llama tengan lista su tapa ponemos el ajonjolí ponemos el ajonjolí y lo tapamos ahorita van a ver como brinca si lo hacen destapado les va a brincar mucho y obviamente todo va a terminar fuera del sartén listo ha dejado de brincar lo destapamos y lo vamos a pasar al recipiente donde tenemos todas las semillas ya tostarlas ahora vamos a asar por separado nuestros tomates los ajos la cebolla ya se están empezando a asar solo es cuestión de darles tiempo a cada lado estarlos volteando los ajos los ajos con mucho cuidado si se queman mucho se pueden poner amargos y le van a pasar ese sabor a lo bien si se doran antes que tomate hay que sacarlos ya están asados los vamos a apagar los reservamos de este lado y ahora vamos a colocarlos para empezar a moler todo con el caldito de pollo aquí tenemos muchas especias ya separadas nuestras semillas tengo un chile poblano de 100 gramos previamente asado vamos a poner el chile vamos a pasar nuestros tomates las cebollas lo vamos a ir moliendo poco a poco para no saturar la licuadora le vamos a poner un poco de caldo de pollo le da un muy buen sabor al pipián si no tienes caldo de pollo porque tienes carne de puerco o carne de res y con esa vas a comer el pipián puedes ocupar el caldo de res o de puerco para hacer el pipián vamos a procesarlo primero un poco para poder ponerle de una vez algunas semillas las semillas y con las semillas y con las semillas de cebolla, un tantito más del caldo de pollo, vinemos echando las especias, otro poquito y volvemos a las especias, todas nuestras semillas y ahora agregaremos las hojas de lechuga, no encontré las hojas de rábano, lleva hojas de rábano así como de lechuga, en esta ocasión lo prepararé solo con las hojas de lechuga, ya está, es un cuartito de taza de aceite para que quede bien su frito, listo, ya está caliente nuestro aceite, vamos a aventar completamente todo nuestro tipián aquí, te recomiendo hacerlo en una olla más o menos grande porque como viste brinca mucho, vamos a cuagar nuestra licuadora con un poco de caldo de pollo, lo vaciamos aquí. Tenemos que moverla y moverla y moverla y moverla. Vamos a pasar nuestras piecitas de pollo ya cocidas. Yo las prefiero sin piel. Si a ti te gustan con piel, adelante. Ahora vamos a salarlo. La sal es al gusto. Te recomiendo usar sal de mar. Si tienes de la otra, no hay problema. Le damos bien el pollito para que quede bien sumidito en el pipián. Lo tapamos. Bajamos a llama baja y lo dejamos aquí 10 minutitos para que el pollo tome el sabor del pipián. Regresamos. Listo. Le huele delicioso. Pues vamos a servir un plato. Lo probamos. A ver qué tal. Listo nuestro pipián. Vamos a probar un poquito. No manches. Quedó delicioso. Espero que les guste mi canal. Que disfruten muchísimo de esta receta. Si no te has suscrito, te invito. Suscríbete. Marca la campanita y así recibirás notificación cuando tenga un nuevo tutorial. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.